Durante hables Dios, de la derecha La razón, pues de nadie Quiera enrollarme A una mujer policía Poder estar jodiendola Todos días, todos días Durante hables Hace tiempo que noto algo raro en su mirar Sus ojos se callean en la intimidad Sale de noche y no sé dónde coño va Y me habla en una sala de jerga policial Me trata con decencio y agresividad Dice que ha llegado el momento de cambiar No entiendo nada y he empezado a sospechar Mis uniformes para lavar Se ha ido a vivir a estudiar Salto por guía nacional Mi novia está en un cuerpo resego ya Y ahora ven y crecerá Los días de mani abandonamos el hogar Se pone el casco y yo la más garantía Con unos tiros listas para disparar A la voz de su amo y de la autoridad Trabajo sucio a la par que había pagado No le ha costado vender nada a su dignidad Un día de esto sé que me puede llevar A legalitos a su van Se ha ido a vivir a estudiar Salto por guía nacional Mi novia está en un cuerpo resego ya A la hora de mi que será Desde este tiempo me he llegado a acostumbrar A los tuchados de una niña conyugal Pasad las noches esposado al sofá Catado como un delincuente habitual Aunque el cuerpo no le vale todo mal Mandanga gratis y apenas sin cortar No entiendo como me he podido enamorar De una perra del capital Se ha ido a vivir a estudiar Se ha hecho por guía nacional Mi novia está en un cuerpo resego ya A la hora de mi que será Un día en una mani Frente a frente la encontré Su mirada de perra Reconocí hecha a correr Un litro de gasolina Y un trato pa' prender Un poco más de fuego ¡Y se la regalé! ¡Suscríbete al canal!